Durante dos fines de semana consecutivos se realizarán las pre-eliminatorias para conformar la selección de atletas que buscarán estar en los Juegos Deportivos Nacionales a mediados de este 2017. Todos tienen el chance de mostrar sus características y ganarse un campo dentro del selecto equipo generaleño. Para el día 18 y 25 de febrero tenemos pre-eliminatorias para la inscripción de Juegos Nacionales. En este momento tenemos más o menos 53 atletas que se están inscribiendo para Juegos Nacionales. Lo que pasa es que ese día tienen la oportunidad de hacer marca para poder inscribirlos. Si no hacen marca no podemos inscribirlos. Pero ¿cuáles son los requisitos que se tienen que cumplir para ser parte de estas pruebas? Nacidos en el 2006, que son los menores, y los mayores son nacidos en el 98. Ellos tienen que traer la constancia de nacimiento, los niños pequeños, la autorización de los padres de familia, los mayores tienen que traer la fotocopia de la cédula, y también tienen que traer una póliza que tienen que aportar. ¿Y los documentos cuándo y dónde se tienen que presentar? En el mismo horario de los entrenamientos hay una señora, la encargada se llama doña Victoria Granados, ella es la tesorera de la asociación Azopisca, ella es la que recibe todos los documentos. El horario para las eliminatorias van a ser a las 8 de la mañana, dos sábados, el sábado 18 y el sábado 25 de febrero, aquí en el Polideportivo. 18 y 25 de febrero, el gran chance de ser parte del equipo de atletismo de Pérez Celedón.